Pégate, 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 pégate No te pegas, yo me voy a pegar En mi habitación, yo te di color, yo te di calor Te hice el amor, te llevé pa'l mor, te compré el ebron Tengo chico de dos, lo niflé mi bro Y le voy a sonando en el vlog Tiene reyes a Malaya, siempre vivo pero tiene falla Que nadie te calle, que yo soy el que te calle La cama, mi amor, así que venga a disfrutar mejor Pégate, 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 pégate Y tú te pegas, yo me voy a pegar Te va encantar Pégate, 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 pégate Y tú te pegas, yo me voy a pegar Te va encantar Como limosina, porque me fascina Como tú caminas, mi bonita combina Hasta sus uñas son finas, su ropita es de vitrina Bikini pa' la piscina, la compro una casa Con el ojo pa' que sea, mi belleza Pégate, 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 pégate Y tú te pegas, yo me voy a pegar Te va encantar Pégate, 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 pégate Y tú te pegas y yo me voy a pegar, es más, te va a encantar Dime que hace tiempo que no te veo, mami Quiero calmar este deseo Dime si tú estás cuesta pa' mí Que en los enemigos me dan fuego Llego a la disco vestido de Jordani Y se me pega con un rico explazo No mundo de nada, yo no sé el posguardo Pero como yo, y le gusta bailar Ella sabe si la beso, lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a... Calladito que ninguno se puede entender Entendome como cuando la conocí Te gaité cuando la paré Esa noche solo era pa' mí Entendome como cuando la conocí Te gaité cuando la paré Esa noche solo era pa' mí Imagínate ser tú y tener a todo el mundo Queriendo ver tu culo a diario Relajada de mudo, ojos y cristales blue Pero yo soy un mercenario Y me cambio, me pongo horario Chica fresa le gusta tini Maneja un mini Rompe las redes cuando se pone bikini Solo ve y no fuma Philly Ey, mi Siri me contesta cuando quiero Dice que es muy mili-pili Te invito para Tires Dice que es bueno tu incluo Te gusta la movie mía que la lleve pa' la show Hago que baile cuando se pone el tempo Dice que todos miran cuando estamos bien Tengo un montón Pa' esto tengo un montón Pa' lo tengo un montón Y si supieres que ella está como Paco Como Paco Como pa' comer la confeta Y a su melo se le escapó Se le escapó Se le escapó Y se fue pa' la discoteca Dice que ella está como Paco Como Paco Como pa' comer la confeta Y a su melo se le escapó Se le escapó Y se fue pa' la discoteca Yeah Tiene flow como duela y pa' natural Ella no se edita por la noche sale y pelea Con cuidado que nadie no vea jata No le importa cuánto va a jatar Nena, me da el agua a castigar Ey, mira cómo yo vacilo Ella no es modelo, pero a mí me desfila Yo estoy en ahí, lo otro en fila Siempre la quiero dar Yeah Ey, mira cómo yo vacilo Ella no es modelo, pero a mí me desfila Yo estoy en ahí, lo otro en fila Y se me quiere que ella está como Paco Como Paco Como pa' comer la confeta Y a su melo se le escapó Se le escapó Y se fue pa' la discoteca Dice que ella está como Paco Como Paco Como pa' comer la confeta Y a su melo se le escapó Se le escapó Y se fue pa' la discoteca Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron, pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasurbas Aún no me digas que lo sientes Eso parece sincero, pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que vienes, tú vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa De que nadie sello Te felicito que vienes, tú vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa De que nadie sello De que nadie sello De que nadie sello Esa filosofía barata No la compro Lo siento en esa moto Ya no me monto La gente de dos caras No la soporto Lo que ponía las manos Al fuego por ti De que nadie sello De que nadie sello Esperan que yo sea alguien que saben que no Que no va conmigo Porque siento que yo alguna vez me perdí Y hoy que me levanté puedo decir que volví Porque siento que yo alguna vez me perdí Y hoy que me levanté creo que nunca me fui Siempre he bendecido, aunque no hay más de lo mío Y el periodista está mandando lío Eso no me importa, yo sigo en lo mío La gente sabe cómo soy, por eso está conmigo Saben que soy un gordo Aparo con estilo muy caro Que se comió el panorama con un sol Los bocados siempre lo han criticado Porque siempre fue raro Nunca hice lo que hacen, por eso no me cansaron Es como lo imaginaron, un blanquito iluminado Que escapo de la casa y la plaza lo he escuchado Y después de haber notado mi nivel desenfrenado Muchos perros se tragaron Todos los que me vomitaron Muchos bla, bla, bla Pero no hacen nada Como nosotros lo hacemos, siempre estamos plenos Ey No entiendo por qué llaman si antes nadie llamó No entiendo por qué vienen si antes nadie vino Esperan que yo sea alguien que saben que no Que no va conmigo Que no va conmigo Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Puedo decir que volví Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Y hoy que me levanté Creo que nunca me fui De ese rato que yo te estaba mirando Ah En la discoteca si no estoy peleando Me dijo que no me terminó bailando Hace rato que no me terminó bailando Y hoy que me levanté Ella pensaba que estaba coronando Porque una corona se estuvo tomando Mami no me dejes solo Papi no me dejes sola Junta cuando yo te asoco Tú me vuelves loca Mami no me dejes solo Mami tú me tienes loco Mami tú me tienes loco Papi tú me vuelves loca Te gusta cuando yo te toco Papi bésame en la boca Hasta abajo mami vamos pa' la villa Dale pa' que juntos somos los que brillan Seguro un par de paritos pa' toda la estilla Dale tu roque te tengo la mi villa Ey Eh 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 Somos los que la comentan Eh Eh Siempre rocha nunca te echa Vieron que esas filas aparentan Y ya saben que suena brisa la roca Yo soy quien la revienta y con humildad Mi estilo es de la calle y es la que va Mami tú me tienes loco Papi tú me vuelves loca Te gusta cuando yo te toco Papi bésame en la boca La nena no se compara Lleva una vida de suerte Alta pilca siempre clama Cuidado con quien se mete Te mando tú como albora punto ocho Vos sos mi rocha Yo soy tu rocho La que te tira el metito ha tarpado el mocho Veinticuatro siete Veinticinco ocho Yo te echa el paso un mami de la ferrele Vete abajo pero tengo como un bebe La que tira la mala seguro porque le duele Compa Ella lo baja y lo sube como un ascensor Nosotros en el fondo tamo de la flor Cero chico y mucho vino en cartón Toda la turra contra el paredón Que lo baja y lo sube como un ascensor Nosotros en el fondo tamo de la flor Cero chico y mucho vino en cartón Toda la turra contra el paredón He estado observando como hay procedimiento El turro mas turro de todos los tiempos A mi banda no le venga con cuentos A bastante ya le digo hace un momento Esto pa' la guacha que pide perreo lento Y lo chopé contra el cemento Cuando pone el movimiento todo peola cero invento Es parte de lo verdadero pa' que agite el avispero Mucha rocha de la villa y cheta de Puerto Madero Que se drogan más que todos tus compañeros Y están acostumbradas a andar con guachos pitolero Nosotros fumando perros del bueno cuando brilla el cielo Se drogan los perros a los ruchis le mandamos pierros Del nevado flotando en el cielo Tu novia está bajando pa'l suelo Ella lo baja y lo sube como un ascensor Nosotros en el fondo tamo de la flor Cero chico y mucho vino en cartón Toda la turra contra el paredón Ella lo baja y lo sube como un ascensor Nosotros en el fondo tamo de la flor Cero chico y mucho vino en cartón Toda la turra contra el paredón Tanto que roncan Hablan de calle pero ninguno se montan Tanto que roncan Ya están durmiendo Yo no presumo mami yo estoy haciendo Los números sumo y sigo subiendo Ella quiere lo que fumo y por eso hasta abajo estamos viendo Subete la mini Subete la mini Subete la envía porque no pueden tocarlo Besaque, besaque, besaquearme en la pared Besaque, besaquearme en la pared En locuros sin disimulos porque acá nadie nos ve Ahora no pide fotos son video en HD Besaque, besaquearme en la pared Besaquearme en la pared Besaquearme en la pared En locuros sin disimulos porque acá nadie nos ve Ahora no pide fotos son video en HD Aguanta mami que esto recién empieza Esto es un punky de antes Pa' que retumba allá en el medio de los cantes A nenas finas le gustan nene maleante Somos anti giliparramo con to' los hunter Esto es un punky de antes Pa' que retumba allá en el medio de los cuantes A nenas finas le gustan nene maleante Somos anti giliparramo con to' los hunter Ella es maleante Ella es lo que me gusta Que baja pa' el loque Porque no le asusta Y ando con el menor Luego en la conducta Y viene con nosotros La nena tonta Y le gustan nene malo Y el puse caro La roca de marca Y en el gato el camaro Y aunque a la gente le parezca raro Con los hunter Ella siempre paro Y ve y dile Y ve y dile Que se mantenga chill Y no se descarrile Y aunque él está en busca de los miles Ya tú estás claro Y para con los anti giles Y ve y dile Y ve y dile Que se mantenga chill Y no se descarrile Y aunque él está en busca de los miles Ya tú estás claro Y para con los anti giles Esto es un funkideante Agárrate un vallano Al medio de los cuantes A nenas finas le gustan nene maleante Somos anti giliparramo con to' los hunter Ey Esto es un funkideante Agárrate un vallano Al medio de los cuantes A nenas finas le gustan nene maleante Somos anti giliparramo con to' los hunter Ey Se acabó tu tiempo Te quiero ver más Y tú y yo nunca vamos a ser iguales Me compro dos botellas para festejar Y ahora tengo otro que cura mis males Y salgo pa' la calle Que interstellar Estamos sonando Somos los actuales Te doy por tra 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 Pensé que hasta sabe Quienes son los viables La vi bailando en la esquina Y se rayó por preguntarle Usted va conmigo Y ella me dijo más tarde Vi que ella tenía novio Y ahora soy el responsable Después de lo que hicimos la baby No quiero hablarle Como si nada La miró y se pegó Entramos a la disco Y la dejamos encendida Como si nada Me miró y me perrió Me pidió el teléfono Y llamó al otro día Y yo era como una diabla Yo noto la forma en la que me hablan Yo se pegó de frente Y después de acá Tiene que la saque de aquí Ahora ponte pa' mí Se acabó tu tiempo No te quiero ver más Baby tú y yo nunca vamos a ser iguales Me compré dos botellas para festejar Y ahora tengo otra que cura mis males Y salgo pa' la calle Que interstellar Estamos sonando Somos los actuales Te doy por detrás Tra Tra Pensé que hasta sabe Quienes son los viables A esos gater me los fumo En la disco me fumo Quiero robarte Para darte un beso desde los uno Tengo como cinco Pero tú eres la uno Los gatos con los que salen No te gusta ninguno No son como yo No, no Y aunque lo practiquen todos los días Yo soy el mejor Oh, oh Lo demuestro cuando te me subo encima Ya con ese tiempo Te quiero ver más Baby tú y yo nunca vamos a ser iguales Me compro dos botellas para festejar Y ahora tengo otra que cura mis males Y salgo pa' la calle Hay lo que tú quieres conmigo Hay lo que tú quieres conmigo Hay lo que tú quieres conmigo La mañana tengo vida conmigo 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 te salimos de rosera Nos llegamos antes de las doce Yo sé bien que parecíamos mal Pero en el fondo tú me conoces En mi cama no voy a dormir Un viajero cuando hay que salir Donde sea la vamos a seguir Y esta noche Y esta noche Tame de ver Tame de ver Tame de ver Tame de ver Ahora todo cambió, hoy todo es distinto Empieza a coger forma, lo que yo soñaba Cuando esto es distinto, la que te gusta mentira Y me llevo de derrinto Y cantando de pulmón, si en alguna fiesta ponen Que veo con el linto Me he visto jodido, ahora solo quiero lo necesario No he tenido que ir acostumbrado a lo cambiar Dentro de costo me haces en los telediarios Mi firma vale dinero, parezco un notario No me la doy, ni divertes, ni sicario Pero tengo un colegito en cada barrio Este es mi sueño, era sonar en la radio Ahora es subirte conmigo al escenario Se me suena normal Están en el estudio y parezco a la fábrica de Tropical Estramos sobrios, salimos mal Viviendo intranquilo, radiada mental Y se supieran todas las cosas que he hecho Pa' que crezca mi carrera Ahora lo mejor es de aquí, siento mi colega Si no, pregúntale el gozo de Joseph y la Pantera No está apellida califa Pero quiero que sea mía Como está como un tranquero a pumar Estando sentadito en la vía Sé que cuando escuches esto va a ser inevitable Que tú sonrías Y como te dije en el anterior, dije este huevo Mala mía Estoy un poco intranquilo mientras el género urbano vigilo Asomando la mirada como un cocodrilo en el río Nilo Ajustando un par de cuentas pendientes antes de que llegue Milo Sentado en una silla, bajo una sombrilla en camisilla Con el perro mordiéndome las zapatillas Eructando tortilla y las tostadas con mantequilla Apuntando al horizonte con un rifle sin mirilla Mientras hablo solo como Don Quijote Con espuma de cerveza en el bigote Esperando a que estos hot dogs salgan del camarote Como un brote, antes de que se les hunde el bote Pero como siempre la mierda sale a flote Estoy preparado para darle a estos soplapotes Hasta que el cartucho se me agote Hoy le tumbo el marketing a un tirón Como tumbamos las estatuas de Cristóbal Colón Yo rompo esta chatarra Como roqueero en los ochenta Rompiendo su guitarra con el recitúce en barra Hasta mis versos se volvieron alcohólicos Porque hay demasiadas barras Yo vengo del calentón Desde Trujillo suenan los tambores de la calle Roto Pompón No hay discusión Hasta mi hermano Tom Sabe que en el rap Hay un solo King Pong Mandando fuego Esto es White Lion No hay juego Como en los tiempos de Volteo Contego Tú y yo no somos iguales Yo no creo en las estrellas De las plataformas digitales Ni en tus billboards De cremita de pastel Ni en tus historias De Instagram, Dolce, Gabbana y Cartier Solo creo en mi nivel Y en el carbón de mi lapis Corriendo por encima del papel Ella quiere más Yo le doy más Muñequita linda Ven pa'ca Si tú no vienes Yo voy pa'ya Ella quiere que la haga suda Ella quiere Mmm, ah, mmm Voy a darle Mmm, ah, mmm Pa' que sienta el Mmm, ah, mmm Y de nuevo Mmm, ah, mmm Mmm, mmm, mmm Ay mamacita Te cuento que tú me motivas Y que al mirarte No puedo tragar saliva Porque con todo eso Mami que usted tiene Yo quiero conquistarla Porque sé que me conviene Es que ella tiene algo sensual Que me ignotiza Que sin quererlo Todo me lo paraliza Vete mamita Que te quiero con placer Disfrutando plenamente De lo que quieras hacer Ella quiere Mmm, ah, mmm Voy a darle Mmm, ah, mmm Pa' que sienta el Mmm, ah, mmm Y de nuevo Mmm, ah, mmm Oh Ja, 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 ja Dale Omar Deje el picheo Y dale duro, duro Dale, dale al culeo Dale duro, duro 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 Ella quiere más Yo le doy más Muñequita linda Ven pa' acá Si tú no vienes Yo voy pa' allá Ella quiere que la haga suda Ella quiere Mmm, ah, mmm Voy a darle Mmm, ah, mmm Pa' que sienta el Mmm, ah, mmm Y de nuevo Mmm, ah, mmm Se hace la loca Y por dentro está Que se muere Ella quiere acción Con pasión Lo prefiere Dime mamacita Si disfruta Porque de cualquier manera Que a mí me gusta Y ñam Y lo que yo quiero es una casa Para darle guata Uba, uba, uba guata Uba, uba guata Lo que tú vienes que siempre a mi chaca El número uno se fue con dos En el puerto delante En cuatro la partió Pa' mis cinco jones Lo que diga la lucha La ficha El track el doble seis El número uno se fue con dos En el puerto delante En cuatro la partió Pa' mis cinco jones Lo que diga la lucha La ficha El track el doble seis Nos fuimos al gavete Hasta las siete Pero si de las ocho Recoge los motetes Hoy vamos a perrear como se debe Porque dicen que perreo como las nueve Taca 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 totally Te agaja por las dos manos Te agaja por las dos manos Taca 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 QueYeah traded Me protagonist Mi deleting Me았 Me doet Megunt Arranco pa' la clande con un par de sicarias Se viene el calorcito y el barrio pide agua Estamos todos ritos encoronando en el área Que no salga la trasera si ella se muere de ganas Alejo esta tesona y a tu guacha la retumba Somos una rebandeja pero anda que se confunda No quiero que ninguna se ponga cariñosa Todas hasta abajo con el perreo rosa Y entonces Y entonces Me gustan los rotitos encima ella toda la plata Ella lo vacila con perreo de la mata La novia de esta cosa es preta y él ni se rescata Le cae de dimasi y le dicen la zurraca Yo si tu a tu rocique le gozo mi gata Apenas te mo presenta y uno parece apla No ha pegado de su barra calor que le deja la chapa Cuando suena el menorcito se pone demoniaca Le gusta el bellaqueo, chacoteo, la berreo Cuando baila despacito tiene todos los trofeos Le damos la atención el conjunto que es rompeo Que es rompeo 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 Quique Quique Con el punto al puto Súbete la mini Súbete la mini Súbete la mini Pide en chandón Pero yo lo de champón Pa' los giles tengo el arpón Pa' la esquina vámonos ¿Cuántas son? Ya rompimos en el barrio, vamos para el parizón DJ Ale Vos contale Hace tiempo estoy rompiendo instrumentales DJ Ale Vos contale Que el Alejo anda rompiendo instrumentales El menor del movimiento Caigo para el baile, yo ni muestro el documento Siempre ando en el barrio, po' cabeza ando en el centro Estamos atentos Si no pego el ciroco, pego un vento La vaca pide en chandón Pero yo lo doy champón Pa' los giles tengo el arpón Pa' la esquina vámonos ¿Cuántas son? Ya rompimos en el barrio, vamos para el parizón La vaca pide en chandón Pero yo lo doy champón Pa' los giles tengo el arpón Pa' la esquina vámonos ¿Cuántas son? Ya rompimos en el barrio, vamos para el parizón Apaga la luz, ella mueve el cume Liza la cara que sigue el matú Se pone las plus Camperita D de arrancar pa' la esquí No paro según, me loco Red Bull Sonando los barrios de esta zona sur Tengo una Malibu Que no lo me suene, me voy a las dudas Si quiero me voy para el mejor beat de zona sur Pero en el bajo yo me quedo Porque acá estamos a full Haciendo tickets Los míos no se compliquen ¿Dónde están las turras? Indiquen Indiquen No las compliquen Cuando peguen un tema que critiquen Alejo y Zack La vaca pide en chandón Pero yo lo doy champón Pa' los giles tengo el arpón Pa' la esquina vámonos ¿Cuántas son? Ya rompimos en el barrio, vamos para el parizón Pa' los giles 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.